La bandera cuadros, que están entrando a la última vuelta y el número 6 y el número 12 siguen luchando por la punta. Pero esperen, aquí viene, es el fabuloso Hudson Hornet, pisándoles el escape. ¿Qué truco traerá bajo la manga hoy? Y ahí lo tienen, con una increíble baniobra, los rebasó. Hornet toma una gran ventaja. Ha dejado atrás al rumbo, Smokey, su jefe de mecánicos, está extasiado. ¡Es increíble! ¡Oh no, está en problemas! ¡Hodson Hornet perdió el control! ¡Hodson Hornet perdió el control! Lo que hoy debió ser una escena de jubiló se convirtió en una tragedia, amigos. Aún esperamos noticias del estado de Hudson Hornet. Después de un choque tan devastador, solo nos queda esperar que esta carrera no fuera la última. ¡Oh, el número 7 pierde el control! ¡Suto Dorothy! ¡Suto Dorothy! ¿Fin? Van pisándose las ruedas, casi llegando a la meta. Afuera es el ganador, Francesco en segundo, y no tienen idea de lo que pasó detrás de ellos. ¡Sí! ¡Esto es imposible! ¡Eso está mucho mejor! ¡Cuchao! ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás autos? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Dainoco es todo mío! ¡Problemas en la curva 3! ¡Ahí te quedas, McQueen! ¡Una colisión atrás de los líderes! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Un segundo, Darrell! ¡McQueen está en la colisión! ¡No hay forma de que el novato salga de esto! ¡No de una pieza! ¡Mira! ¡Así! ¡Mira eso! ¡McQueen salió entero! ¡Una maniobra espectacular de el Rayo McQueen! ¡Sí! ¡Cuchao! ¿Tú o no te gustan? ¿Más gusta mi cura? ¡Estoy volando! ¡No! ¡No estoy volando! ¡He traído el paro! ¡He traído el paro! ¡¿Te atento?! ¡Floz! ¡Oye, estorbo! ¡Muédense! Gira a la derecha, en la derecha, en la izquierda. Viejo, no voy a entrar detrás de ti otra vez. ¡Oh, no! Hey, McQueen, ¿todo en orden? Oye, tú no sufras, amigo. Fue una gran carrera. ¡Gosa tu retiro! ¡Jackson, vuelve a tomar la punta! ¡Es increíble! ¡McQueen, se rezaga! ¡McQueen, se rezaga! ¡Y muy rápido! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!